Comenzamos de esta manera el segundo bloque de la mañana de Campo Directo, en este día viernes, con algunas novedades de lo que sucedió esta semana en las elecciones en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Algunos inconvenientes, pero ajenos a la Facultad, posibilitaron a que el día martes los que no hayan votado en género lo puedan hacer. Pero antes que nada, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, como vos decís, fue una jornada histórica porque, bueno, acudieron un altísimo porcentaje de docentes, no docentes y egresados, que fue lo que se habilitó este día martes para poder votar y quedó pendiente ahora el martes 13 para continuar esa elección. Se desdobló en dos días debido a este paro de transporte que hubo y entonces el día martes van a volver a poder votar los docentes, no docentes y egresados que no han podido votar. O sea que les avisamos a los egresados que estén atentos a poder ir si no pudieron ir este martes. Y a los estudiantes que van a votar todos el día martes, ahora 13 de junio. Y ahí recién vamos a tener el escrutinio el martes a la tarde y saber finalmente quién ha ganado. ¿Los lugares de votación son los mismos que el martes pasado? Son exactamente los mismos lugares, o sea, voy a recordar, tenemos aquí en la facultad una mesa que es de 8 a 18 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María que es de 8 a 16 horas, en la Sociedad Rural de San Francisco que es de 8 a 16 horas, en Marcos Juárez en el Centro Universitario que también es de 8 a 16 horas y en el Centro Ingenieros Agrónomos de Cabrera, General Cabrera, que también es de 8 a 16 horas. Así que bueno, queremos avisarle a todos los egresados que sigan participando, que tenemos que consolidar esta primera vez que votamos en forma directa a las autoridades unipersonales, así que los insto a que te hagan un nuevo esfuerzo y que los que no pudieron ir este martes, que vayan el martes que viene. Hay un dato importante, no se hizo recuento parcial. ¿Qué se hicieron con las urnas del martes pasado? ¿Dónde están y en qué condiciones están? Bueno, las urnas cuando se concluyó el día martes con la votación, se hizo un lacrado, se hizo un sellado termodinámico que se llama, con bolsas. Eso se acompañó a todos los fiscales, presidentes de mesa, perdón, con los fiscales y los acompañaron hasta el rectorado de la universidad. Allí el rectorado los ha depositado a todas las urnas de las facultades que hemos elegido en este día martes y eso queda resguardado allí hasta el día martes donde vamos a tener que ir un rato antes de que comience la votación. Nos van a entregar de nuevo a los presidentes de mesa designados con los fiscales las urnas para poder volver a la facultad o al interior y llevar las urnas para continuar con la votación. El día martes, ¿a qué hora se hace el recuento final de los votos? Bueno, el cierre está previsto a las 18 horas, o sea que a partir de las 18 horas vamos a empezar con el escrutinio y bueno, lo que puede demorar este escrutinio, yo calculo que en una hora, hora y media, debemos estar concluyendo al menos con los datos ya definitivos. Puede demorar un poco más estudiantes, porque los estudiantes además de elegir decano eligen consejeros y conciliarios y eso puede demorar un poquito más, son muchas más mesas, más votantes, podría hacer demorar un poquito más el resultado, pero yo creo que para las 7 y media de la tarde vamos a tener ya el resultado definitivo. Bueno, conforme como se está desarrollando, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un proceso muy bueno, debo reconocer, los dos candidatos hemos tenido, simplemente hemos expuesto nuestras propuestas en total cordialidad y eso creo que es importante para este nuevo sistema que se ha instalado en la universidad, que es un hecho realmente histórico, que es el hecho de mayor transformación en la Universidad Nacional de Córdoba desde la reforma del 18 y creo que el proceso ha acompañado todas las agrupaciones, tanto las estudiantiles, las docentes, los candidatos, hemos expuesto todo nuestro empeño en que el proceso sea ordenado, tranquilo, porque no es una guerra, simplemente en la universidad estamos exponiendo dos propuestas, dos modelos de facultades y bueno, ahora la gente tendrá que terminar de votar porque ya ha votado una gran parte y sabremos el día martes, bueno, a quien ha acompañado la comunidad. Marcelo, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir.